A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata, por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un minuto con las artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, muy contentos de recibirlos una vez más en nuestro espacio cultural semanal, llevándole lo más granado del arte venezolano y más allá. Y bienvenido también, bienvenidos, queridos profes, Humberto, Susana y Rafa. ¿Cómo los trata la vida, niños? Mira, muy bien, pero parece que hubiese sido ayer que nos reunimos y fue la semana pasada. El tiempo corre, pero mira, otra vez un gusto estar aquí y bueno, vamos a pasar una mañana estupenda. Sí, muy, muy, muy buenos días también a todos de mi parte y feliz, como siempre, de estar aquí. ¿Qué más puedo decir? Sino que la felicidad me embarga. Qué embargo, qué embargo y sin embargo. Pero bueno, estamos muy contentos, como siempre, de volvernos a encontrar, de establecer este contacto semanal con nuestra audiencia y por supuesto compartir con ustedes a una persona muy importante, muy querida, que nos va a hacer pasar una mañana, digamos, muy provechosa desde el punto de vista intelectual y probablemente secuela alguna anécdota picante de pronto. Así que bienvenida a nuestra entrevistada de hoy y bueno, que la presente oficialmente el señor que comanda la nave. Damos la bienvenida esta mañana a Caterin Chacón, investigadora, crítica y curadora de arte, residenciada en Miami y especializada en arte venezolano y arte latinoamericano. Caterin Chacón es licenciada en artes plásticas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en maestría de literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Caterin Chacón fue directora general del Museo Armando Reverón, también del Museo del Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez y del Museo Alejandro Otero en Caracas. Estos tres museos, bueno, el Museo Armando Reverón en La Guaira. Es miembro, hay que decirlo, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, capítulo Venezuela y autora de varios libros. Hay que anotar también que el pasado mayo se presentó en Miami 15 artistas latinoamericanos florecientes en Miami, así se titula, publicación, bueno, de la autoridad de Caterin Chacón, de la que hablaremos esta mañana. Bienvenida, estimada Caterin Chacón, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias, es un honor, un placer estar aquí con ustedes en este programa tan maravilloso, de verdad que sí. Bueno, placer tengo yo de que estemos aquí de nuevo y que te vea, así sea por Zoom, bueno, porque primero tenemos una amistad de muchos años y aparte de eso hemos compartido, bueno, amistad por supuesto, hemos compartido alegrías, tristezas, expresiones, en fin, trabajo complejo, en fin, unos años que hemos pasado por lo menos en dos museos, posiblemente en el Bellas Artes un poco, pero sobre todo el Museo de la Estampa y el Museo de la Estampa y el Museo de Carlos Cruz Diez y el Museo Alejandro Otero. Y lo que tal vez me lleva a iniciar la conversación es que quien te siga en las redes sociales se puede dar cuenta de la cantidad de cosas que tú estás haciendo Y cómo has logrado hacerlas en los seis años que tienes en Estados Unidos, comenzando prácticamente de cero, de nuevo, y hoy en día eres editora, eres docente, eres curadora, haces coaching, eres, bueno, crítica de arte, por supuesto, compartimos también con Aika. Y son una cantidad de cosas que vas haciendo, pero además muy diversas y muy cambiantes. A veces yo me pregunto, caramba, ¿cómo puedes estudiar arte coreano contemporáneo? Que es el curso que estás haciendo actualmente. Es verdad, el libro siempre lleva un tiempo, un tiempo largo, pero lo ves en estos días ya presentado recientemente. Y entonces luego veo en las redes que acabas de abrir una exposición en la que fuiste curadora. Qué cómica, porque tú me pusiste un comentario, Catherine, ¿cómo haces tanto? Y ese comentario, Susana, yo no sé si tú te acuerdas, me lo hiciste hace añales, en los noventa, una vez que nos vimos, y tú me dijiste, Catherine, tú estás en todo, ¿cómo haces? No, no, y es que, y después, ahorita seguramente estás en arte coreano, pero en dos semanas te veré, no sé, en el modernismo brasileño, o tal vez en otra cosa. Bueno, creo que forma parte de lo mismo, son cosas muy diversas, pero forma parte de lo mismo, para lo que estamos formados. Yo siento que un poco los investigadores de arte y los curadores que fuimos, que estudiamos en nuestras universidades y estuvimos formados en los museos, éramos un poco multitasking en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, sabemos cómo editar un catálogo, o sea, estamos metidos en el mundo editorial del arte porque nos tocaba meternos en eso. Sabemos curar una exposición, sabemos escribir. Yo ahora me he dedicado mucho también a la traducción de, específicamente, de crítica de arte, porque siento que es una cosa específica. Y, bueno, y algo que es la docencia que nunca fue mi fuerte, porque, bueno, déjenme decirles, cuando uno llega aquí, sí, parte es de cero. Y, de verdad, que la institución que me abrió las puertas para dar clases fue Imago Art in Action, que ahorita justamente acaban de convertirse en una institución cultural sin fines de lucro, una nonprofit organization que es muy importante acá, y Imago es como un pequeño centro cultural que ha ido creciendo, y surgió así como, mira, ¿quieres dar unas clases como de historia del arte a, bueno, a nuestro? Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos unas clases que se llamen Aprender a Mirar el Arte y que tengan que, para profesionales de otras áreas, sobre todo, ¿no? Y para artistas, para formar sobre el ver, el ver el arte. Algo que creo, Susana, que compartimos mucho esa inquietud, ¿no? Cómo aprender a mirar el arte, realmente. Y yo lo único que dije fue, bueno, yo puedo abrir unos cursos, pero lo que me interesa es que salgamos a ver, de verdad. O sea, que estemos aquí, en ese entonces no se hacía por Zoom, sino en presencia. Veamos aquí las diapositivas, las cosas, pero después de cada curso tenemos que ir a un museo, a un taller, a un artista. O sea, el arte hay que verlo en persona, ese tipo de cosas. Y eso se fue extendiendo mucho hasta que esos viajes lograron hacerse. Hemos ido hasta España, imagínate. Hemos ido a España, hemos ido, ahorita fuimos a Houston. Bueno, porque es un grupo, de verdad, de gente realmente amante del arte. Ahorita digo, ustedes como que aman el arte más que nosotros mismos, ¿no? Que los curadores. Hay gente, de verdad, que es apasionada del arte, de otras profesiones que son apasionados del arte. Y, bueno, en ese espacio también comencé a hacer algunas curadurías que, bueno, ha sido quizás lo más difícil. Porque, bueno, no sé si en Venezuela, pero acá hay muchos artistas, muchos todos y pocos espacios. Entonces, bueno, hemos ido también, digamos, trabajado en ese aspecto que, bueno, que forma parte de nuestro oficio. Y yo me digo, no es por hacer autoalabanza, no es por nada, pero puedes hacer todo eso porque has pasado la experiencia de hacerlo aquí, te has formado en Venezuela. Y esa experiencia es la que tú estás desarrollando allá y con esa eficacia en tantos, en tantas áreas distintas. Y si hay algo que, que uno siente cierta, de verdad, cierta tristeza de las personas que se han ido del país, es esas fortalezas que ahora, bueno, emigran y, claro, las tienen que hacer en otros lados, ¿no? Sí, y se hace la diferencia, se nota la diferencia. No solamente, bueno, obviamente los profesionales de otros países también están muy bien formados, pero los venezolanos creo que, eso que hablábamos ahorita con Rafael, por ejemplo, cómo nosotros nos formamos en unas universidades que realmente eran inmensamente fuertes, ¿no? O sea, exigentes, ¿no? Con, con excelentes profesores y que te hacían leer, te hacían cuestionar, te hacían pensar. O sea, realmente nuestras universidades eran unos grandes centros de, de formación de, de pensamiento. Y después los museos. Los museos eran también unos centros, pero además de investigación. Me dio mucha tristeza ahorita que hablé con una colega nuestra, no voy a decir su nombre, que, que me estaba hablando de, de los curadores actualmente y me dice, Catherine, cuando uno les dice que vayan a investigar, que es el pan nuestro de cada día, es como si lo estuvieran insultando. O sea, no entienden que, que el hecho de ser curadores no es simplemente aparecer o yo seleccioné, o sea, tiene que haber todo un estudio, un trabajo de investigación y documentación muy fuerte, muy riguroso. Y todo eso, bueno, digamos de todos esos años de experiencia en muchas cosas, porque además a mí me ha tocado ser, ser, trabajar mucho en, en el, no lo que decían, en la gerencia, en la gerencia cultural, este, que también de alguna manera tienes que estar como muy pendiente de todo, ¿no? Como saber todo que está haciendo el investigador, que está haciendo el educador, que está haciendo el conservador, como metido ahí, vamos a meternos en los montajes. Entonces eso te da como, como esa amplitud de conocimiento. Yo siento que una gran, para mí siempre lo digo, además de la universidad, el Museo de Bellas Artes fue un, así como una segunda alma mater, ¿no? Creo que a lo mejor tú también lo sientes, Susana. Sí, absolutamente. Siento que gran parte de mi formación fue justamente, yo vengo de letras, pero la práctica curatorial, eso me la dio el museo. Sí. No cabe dudarles, y fueron muchos años, sí. Y de tener buenos modelos, como Miguel Arroyo, que nos dio clases de una manera u otra, Iris Peruga. Iris Peruga, Ana Gradozka. Ana Gradozka, en fin, cuando uno piensa en esas personas que de verdad nos guiaron, nos guiaron. Bueno, pero ahora nos toca ser nosotros las guías, porque yo también soy docente ahora enseñando a aprender a ver. Sí. Ahora andamos en eso, y en eso, esa misma situación la tengo ahorita en el Centro de Artes Integradas, ¿no? Pero excelente, Susana, con los libros que tú has escrito, que me sirven mucho de referencia siempre. Siempre, bueno. Gracias. Eres de verdad, bueno, Susana y yo compartimos mucho, pero yo siempre he dicho que tú también me has enseñado mucho a mí. Bueno, imagínate, tú a mí. Nos estamos autolavando, ¿qué más? Bueno, pero nos toca ya con estas canas. Mira, ahora una pregunta, pensando en Estados Unidos y los artistas latinoamericanos, con toda esa gran migración y, bueno, tanta que vas a hacer 14 tomos más de libros. De estos libros. De estos libros centrados en estos artistas que están viviendo, nada más y nada menos, solo en el sur de la Florida. Yo me pregunto, ¿ha cambiado del público norteamericano la percepción del arte, vamos a decir, del arte contemporáneo, pero tendencias que tal vez antes eran como difíciles que entraran en Estados Unidos? Como, por ejemplo, la abstracción geométrica, el cinetismo. ¿Se ha abierto el panorama a raíz de estas migraciones? Bueno, mira, no sé si a raíz de las migraciones, seguramente, o a raíz del trabajo, digamos, de difusión de muchísimos colegas que han, digamos, trabajado. Por ejemplo, Enrique Pérez Oramas, que trabajó en el MoMA. Mónica Mor, que ahorita acaba de escribir un libro estupendo sobre Gego. O sea, creo que sí se ha abierto, pero hablar de los Estados Unidos es un territorio tan amplio, ¿no? Es muy amplio. Yo por eso a veces me centro en el sur de la Florida. Si nosotros vemos, bueno, Nueva York, sí, evidentemente hay un, hay una nueva entendimiento de lo que es, digamos, alguna de nuestras obsesiones latinoamericanas, de los focos latinoamericanos con la extracción geométrica, con el cinetismo, con ese tipo de cosas, sí las hay, ¿no? Y que se empalma también con desarrollos también artísticos de acá, ¿no? Pero para hablar específicamente del sur de la Florida y específicamente de Miami, porque es que esto es otra cosa, Miami. Ya uno sale un poquito más arriba de Miami y ya uno tiene, como dice ahí, que sí tenemos que hablar inglés. Porque Miami es una ciudad como que es muy diferente a todo, ¿no? Y sí hay un gran movimiento de artistas latinoamericanos y de artistas venezolanos y de artistas latinoamericanos que trabajan en esos lenguajes, digamos, tan queridos. Ayer justamente se inauguró una exposición de Soto y Cruz Diez en el Museo de Coral Gables, que, bueno, da cuenta un poco de la importancia y de lo que se está viviendo acá con el reconocimiento de estas tendencias artísticas. Bueno, no sé, yo, por preguntar lo que se me viene, me parece, no sé, como, 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 mi pregunta iba por los latinoamericanos y preguntar por ahí más o menos. Pero ahorita usted, en la conversación de ustedes, me, no sé, se me prendió la idea de plantear un poco esa idea que dejaron ahí flotando en el aire del abstraccionismo como tendencia muy propia latinoamericana y no tanto de los países allá afuera. Hablemos un poco de eso, me gustaría hablar porque, si uno se acuerda, la crítica de Marta Trava decía, en América Latina no puede haber abstraccionismo. Como se peleaba en los años 70, Marta Trava lanzó esa guerra contra el abstraccionismo y ahora se está hablando de una tendencia, de la tendencia latinoamericana tan fuerte en el abstraccionismo. No sé, quisiera como que hablaros para el público un poco de esa tendencia, me gustaría. Bueno, sí, es cierto que críticos o corrientes críticas como la de Marta Trava y otros, ¿no? Que hablaban de esa identidad latinoamericana y que no deberíamos atender a ese progresismo, a esa internacionalización per se, ese modernismo per se que no tenía que ver con nosotros. Estaban, digamos, en contra de esto, pues lo vean como una traición a lo telúrico, ¿no? Propio latinoamericano. Y bueno, digamos que eso es un tema de, ha sido un tema de bastante controversia, sobre todo cuando yo me formé lo era. Claro, al final del siglo pasado lo era. Sí, 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 todavía. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, el cinetismo todavía estaba como en una capa caída, porque además era como la estética oficial, como los tipos que no era como, y no era a nivel nada más venezolano. Digamos que siempre fue una tendencia que justamente ahora es que se está revalorizando críticamente, ¿no? Pero a mí me ocurrió algo muy cómico cuando yo llegué acá, porque yo he tenido un amigo crítico americano y él me decía, yo no entiendo cuál es la obsesión de ustedes con la extracción. ¿Cuál es la obsesión de ustedes con la extracción de América? Porque el americano, digamos, sí tiene una tradición muy figurativa, cosa que a los venezolanos sobre todo nos choca. Yo aquí me di cuenta y dije, oye, pero de verdad que uno está como que, uno tiene otra formación, porque uno nació viendo Soto, viendo Cruz Diez, como con esa cosa de, como lo decía en estos días, de una manera tan bella Ariel Jiménez, en una conversación que tuvimos, esa cosa de orden, ¿no? De orden formal que uno a lo mejor anhelaba también, que tuviera un correlato quizás social o en otros estamentos de la vida pública, ¿no? Eso vale. Y para ese crítico era loquísimo nuestra obsesión, el de decir, ustedes están obsesionados, sobre todo los venezolanos, yo no entiendo eso. Entonces, a mí me tocó explicarles todo esto. Esto que, bueno, nosotros, digamos que hay varios focos, pero le explicaba específicamente de Venezuela, como nosotros, bueno, tuvimos todo un progreso diferente, todo un afán modernista diferente, hubo una historia diferente, y por qué eso era así. Porque aquí, sí, ahí, bueno, está primero la gran tradición figurativa, la gran tradición del pop, por ejemplo, y bueno, y otras cosas también, el expresionismo, ¿no? Y claro, ahorita en el arte contemporáneo es tan difícil marcar estilos claros y precisos, son apenas como tendencias que se lanzan, ¿no? Como flechas que se lanzan hacia direcciones, ¿no? Bueno, quería agregar solo un punto, que es que no hay un rechazo absoluto hacia el arte abstracto en Estados Unidos, porque hay una abstracción maravillosa, pero desde el lado de los expresionismos. Y el minimalismo mismo, el minimalismo, los neominimalismos, todo eso. Todo eso, y creo que sobre todo lo puntual es lo de la abstracción geométrica, creo que... Bueno, y que ellos lo veían como que nosotros estábamos muy obsesionados con eso, o sea, como que no había tanta pluralidad, ¿no? Que tampoco es cierto. Y que hay una figuración también que con menos posibilidades de reconocimiento tal vez ha estado de todas maneras subyacente como forma, vamos a decir también, es muy expresiva. Y eso ha estado así en un camino paralelo, y estamos ahorita viendo un, y creo que es algo internacional, dicho sea de paso, ahora estamos viendo una vuelta al realismo y a los hiperrealismos. Y a la pintura, es impresionante, ahorita que estuvimos en Basel, digo ahorita en diciembre, la vuelta a la pintura. A la pintura al óleo incluso, con pincelitos. A la pintura al óleo, además ni siquiera en acrílico, la pintura al óleo con pincelitos y con, digamos, los neosurrealismos, unas cosas maravillosas que hacen, ¿no? Pero lo que uno podría pretender de que no, o pensar que se va a ir mucho hacia la cosa de la computación, esas cosas súper tecnológicas, está ahí como un recogimiento hacia la pintura. Es muy interesante. Eso también me plantea otra pregunta que yo tenía, con el arte contemporáneo, con estas mezclas de estilos que se cruzan y van para allí y para acá, ¿cómo delimitar lo latinoamericano o lo norteamericano o lo español o lo africano? O sea, ya llega un momento ahorita que en el arte contemporáneo esto, si antes era difícil, ahora es completamente imposible. No, por supuesto, por supuesto. Sino como por tendencias, como dicen ustedes hace poco, además, hablando de tendencias, de cuántos artistas trabajan en este tema. Sería esa una de las maneras de hablar. Claro, como la pregunta, Caterine, como la pregunta es tan compleja, te vamos a dar un pequeño espacio de tiempo para que piense y reflexione lo que le vas a responder a Humberto, y vamos a un corte comercial y musical y luego continuamos. Así que prepárate para la respuesta que nos vas a dar. ¡Guau! Vamos a escuchar entonces Can't Hide Love con Tierra, Aire y Fuego, compromisos comerciales de la emisora, y ya continuamos en nuestra conversa con Caterine Chacón. Caterine Chacón 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 Nacionalismo o la política, ¿verdad? Eso es lo que priva. Entonces no el trabajo callado, el trabajo riguroso de tiempo para producir una obra, una buena obra. Hace falta mucho trabajo, mucha introspección, mucha reflexión y ahora priva el escándalo. Es una forma importante de ocupar espacio. Yo durante varios trimestres, gracias al empuje, digamos, suicida al que me condujeron mis amigos Humberto Ortiz y nuestra querida directora de la Sala Mendoza en aquella época, Patricia Velasco, me lanzaron a dar una clase que se llama todavía Sensacionalismo y Espectacularidad en el Arte Contemporáneo. Y yo comencé con mucho ánimo, mucho entusiasmo, porque los retos son siempre, bueno, bienvenidos para el que quiere crecer. Y claro, con mucho tesón, mucho entusiasmo, me puse a explorar ese mundo hasta que me harté. Ciertamente renuncié a dar esa materia porque, bueno, yo no congeniaba con el escándalo por el escándalo o el espectáculo por el espectáculo o el sensacionalismo por el sensacionalismo. Por ejemplo, artistas como Damien Herz, yo no lo aguanto, o sea, yo no puedo, yo no puedo. Es decir, además un tipo de arte que además no es un arte de expresividad de los subjetivos, sino el escándalo por el escándalo. Entonces, bueno, decidí que yo no podía dar una materia con la cual el arte que tenía que hablar, que defender, que explicar, era un arte con el que yo no congeniaba, más bien me daba rabia. Entonces, allá en este momento, los casos así como más llamativos, pero gracias a una entrevista que te escuché, o que te leí más bien, en uno de esos cosas por internet, tú nombras un personaje que yo no conocía. Ahorita vamos a ver qué cara pone cuando yo te lo nombre. Ella está intrigada, estás inquieta, Caterine. Ese personaje se llama Avelina Lesper. A ver, lo recibió tranquila, pero con un poco de miedo. Bueno, yo no conocía para nada ese personaje en una crítica mexicana, con mucha audiencia, creo, en las redes, porque es escandalosa, quiero decir. Pero dice cosas que nadie se atreve a decir y que me parece que son importantes agarrar el guante que ella tira para rebatirla en todo caso o para ver hasta qué punto tiene razón. Ella dice en dos platos. Eso es una butad, obviamente, pero así es como la beligerancia actúa. El arte contemporáneo es basura. Esa es una de sus consignas. Y su libro más importante se llama El fraude del arte contemporáneo. Es decir, estamos en un tiempo en el que está pasando mucho gato por liebre en el arte. ¿Tú qué piensas, Caterine? Ahora es más difícil para el crítico discriminar, valorar, jerarquizar, o es que se perdieron las operaciones clásicas de la crítica que eran, como me decía mi querido maestro marxista Nelson Osorio, el ejercicio del criterio. Criticar es ejercer el criterio. Se perdió el criterio. O sea, ¿cómo juzgamos ahora el arte? ¿Y por qué la banana con un adhesivo de Catelán? ¿Qué significa eso? O la señora Lesper lleva a los extremos, y ahí sí yo creo que tendríamos que rebatirla, cuestionar a Duchamp por el gesto de pintarle unos bigoticos a la Mona Lisa en una postal. ¿Verdad? Es decir, es un problema candente que está vivo, y a ver, tú como crítica de arte, como curadora, como mujer que tiene poder en los escenarios de exhibición, ¿cómo asumes eso tú ahora? No tengo tanto poder, ojalá. Mira, tú sabes que yo echándole broma a mis alumnos, cuando hablo de Duchamp siempre digo, recuerden que él es el culpable de todo esto. Pero mira, Abelina Lesper, yo creo que no solo Abelina, sino muchos artistas, muchos críticos, obviamente nos hemos pasado por esto que tú estás, o sea, nos hemos pasado por allí, diciendo, bueno, evidentemente hay una crisis del arte, que era una crisis además que casi que tú la podías, ya cuando el arte pierde el concepto, y después el arte por el arte, y después todos los movimientos, bueno, eso iba a devenir en esto. Creo que ella, lo que pasa es que, primero, me parece que no ahonda, porque para ahondar en eso hay que meterse a estudiar mucho, en estudiar cosas complejas. O sea, tú hablaste de la belleza, que está sumamente, ay, pasada de moda y todo, pero los que estudiamos, con los profesores que estudiamos nosotros, los que estudiamos con Guillermo Zuf, sabemos que el problema de la belleza es un problema bien profundo, y yo siento que lo que hay es una gran crisis del humanismo, es una gran crisis del humano, que se ve en lo macro y se ve en lo micro. O sea, ya prácticamente como que el pensamiento humanista, que es justamente él que se metía en esos vericuetos, que son propios también de la filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué existe la belleza? ¿Qué es lo que realmente nosotros, porque hay cosas que nos conmueven, porque hay unas formas que son más bellas que otras? O sea, sea como sea, en el contexto cultural, en cualquier cultura hay unas cosas bellas, y otras cosas que no son tan bellas, coincidan o no con la cultura. O sea, ella se mete en una cosa y ella cae en su propia trampa, porque para ella justamente ser artista sería volver a los cánones académicos, y eso obviamente también es letra muerta, eso no puede ser, o sea, el arte tiene que ser algo que dé cuenta de su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que a ella le faltan, le faltan unas lecturas fundamentales y le falta estudio. Y cuando empiezo a hablar de que el arte contemporáneo es una farsa, yo siempre, o sea, para mí ella no tiene, te lo confieso, no tiene ningún valor, no digo que la lean, creo que se quedó allí. Yo no creo que el arte contemporáneo sea una farsa, sino que tenemos que meternos justamente en eso. Fíjate, ¿a ti no te gusta Damon Hears? A mí me encanta Damon Hears. Ay, ¿por qué? Porque, bueno, no por su escándalo, sino porque trata, siento que trata, se mete justamente con los grandes temas del humanismo, con el tema de la muerte, con el tema de, dentro de una, dentro de una, un lenguaje muy contemporáneo, y sí, bueno, él es un enfant terrible, eso lo sabemos. Mira, yo he aprendido un artista venezolano, que es Luis Romero, Luis Romero siempre me decía, Catherine, el arte contemporáneo tiene que ser explicado, porque si tú entras en un sitio, y tú ves una taza con un palo, con una cosa, y tú me metes, bueno, no, pero resulta, porque nos ha pasado, que cuando tú lo explicas, bueno, a veces tú dices, oye, te llega a emocionar, o sea, hay cosas que realmente están muy bien resueltas, o sea, yo creo que no, que todas las conquistas que ha tenido la libertad del lenguaje, las libertades conceptuales, este, funcionan, o sea, todo lo que sea libertad para la creación, es bienvenido. Lo malo es cuando, a veces, tú dices, bueno, mira, no, esto no me convence, sí, a lo mejor entra gato por liebre, hay algunos facilismos, bueno, cuando las cosas, yo a veces digo, bueno, el arte conceptual es el más difícil, porque, bueno, tienes que bajarte a producir un buen concepto, una buena idea, y, ¿qué más nombraste por ahí, que creo que te quería comentar? Entonces, bueno, ejercer el criterio, es un poco ahondar eso, tienes que conocer bien la narrativa del artista, tienes que ver que tan eficaz también es el lenguaje que está usando, los medios que está usando, pero sí, o sea, yo no estoy en contra para nada del arte contemporáneo. Te iba a decir algo, aquí una crítica que, de aquí de Miami, una vez estaba haciendo una exposición de un artista político, no sé cuál, venezolano, y me dijo, concha la Caterin, pero ustedes los venezolanos hacen un arte político que no es un arte combativo, que no quiere cambiar. Porque ellos vienen con todo esto de Tania, de esta artista cubana que hizo toda esta teoría sobre el arte político, ¿no? Tania, ay, se me llama. Tania Bruguera. Tania Bruguera, ¿no? Tania Bruguera, cubana. Y entonces yo le dije, mira, traten de salir ustedes por un instante del materialismo histórico, o sea, no todos salen, o sea, las que están metidos nosotros, el asunto político a veces es muy combativo, pero otras veces impacta también nuestras subjetividades como individuos, individuos, y eso también forma parte de lo político y también de lo artístico, o sea, no tiene que ser un arte totalmente combativo, o que trate de cambiar estructuras, o que, entonces, no me lo entendieron, pero yo siento que un poco también la cuestión del materialismo histórico está allí como, ha ido como impregnando también muchísimo, inclusive a la Academia Norteamericana, debo decirlo, y, bueno, ha afectado justamente lo que estoy diciendo, el humanismo, nuestra concepción de lo que son las humanidades. Hay una polémica antigua también en nuestra historia venezolana, que es la polémica precisamente entre arte abstracto y paisaje, entre la escuela de Caracas, digamos, y todo lo que fue la deriva de un Alejandro Otero del paisajismo de la escuela de Caracas hacia la abstracción, todo ese periodo maravilloso de las cafeteras al final de los años 40. Y, bueno, ahí se planteó una polémica que todavía está en el sustrato del imaginario cultural nuestro, que es esa pugnacidad entre la abstracción y el figurativismo, el naturalismo. Y tú precisamente hiciste un libro excelente sobre el paisaje, es decir, el valor del paisaje todavía en la memoria colectiva venezolana y como referente fundamental también de nuestra modernización, porque la modernización venezolana no solo en pintura, digo, en artes visuales, no viene solo por el camino de la abstracción geométrica, viene por el camino también de cómo se impregnaron la gente del círculo de bellas artes del impresionismo y cómo a partir de Cezanne ellos evolucionan hacia una forma de modernidad que la pintura venezolana tampoco conocía. Y es un problema también de que tenemos varias modernidades en Venezuela en el siglo XX y que son simultáneas, porque, como tú decías hace un rato, el figurativismo sobrevive. La pintura a pintura sigue siendo viva. Si uno ve las pinturas de Luisa Richter, por ejemplo, en los años 60, esas pinturas tienen un valor extraordinario, no son abstracción geométrica, no aspiran al purismo absoluto que propugnaban Mondrianos o los propios disidentes que propugnaban un arte absolutamente, como diríamos, ascético, de una pulcritura absoluta, ¿verdad? Pero digamos que esas complejidades están vivas, así como está viva la confluencia entre arte político y arte individual, digamos que no se han resuelto. Y creo que el fenómeno de la modernidad radica precisamente en esa conflictividad abierta, que no se resuelven los problemas, sino que se replantean, porque no habría modernidad sin crítica, sin confrontación, ¿verdad? Porque si no sería la paz estética, que, bueno, no tiene sentido, no sería ya moderna, sería autoritaria, como en las grandes dictaduras donde hay una paz estética, porque los artistas no se pueden expresar y no pueden gritar y no pueden violentar las estructuras, y si no es una paz falsa, porque no puede haber paz en donde hay crítica, en donde hay pensamiento, tiene que haber conflicto, beligerancia. Y creo que nuestra cultura en ese sentido es saludable porque sigue en conflicto. Estamos bien. Sí, y dejando salir esa pluralidad que justamente lo que demuestra es que somos complejos como humanos y como sociedades, pues no. Claro, o sea, que bienvenidos sean los feminismos. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la exposición Creadoras? ¿De cuáles? Porque hay muchas. Bueno, bueno, ahorita hay dos síntomas. Hay muchas, hay muchas. La que se acaba de curar, creo que Lorena González, para la CAF en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Es ahí, Susana. Espérate, pero no ha inaugurado todavía, que yo sé. Todavía no ha inaugurado. Lo que se abrió fue el concurso. Ah, el concurso y están en montaje. Están en remontaje. Están en montaje. Hasta, yo sé, creo que no han inaugurado, pero paralelamente se inauguró una en el Museo de Bellas Artes. Ah. Que era también de mujeres. De mujeres y la Galería Odalis tiene otro púntulo similar que la curadora es María Luz Cárdenas. ¿Tú qué? El tema ahora es lo femenino. ¿Cómo es lo femenino? Están emponderadas. Se emponderan todos los espacios. Se están tomando todos los espacios. Caterine, Caterine está un poco ya inquieta, pero ¿este tipo quién es? ¿Este loco? Este no es el Rafael que yo conocía. No, chico, para nada. Además, qué bueno, mira. Mira, yo confío mucho en el ojo curatorial de Lorena y las artistas que he visto ahí. O sea, veo que están prácticamente todas las artistas, que son muchas, afortunadamente. Yo lo que no sé, o sea, yo tengo una relación y yo creo que es comprensible, muy traumática con los museos. Muy traumática porque siento que nuestra generación trabajó mucho, construyó mucho allí. Y bueno, mira, yo acabo de estar en Venezuela, acabo de estar en La Habana. O sea, siento que hay un descuido. Por ejemplo, yo sudé muchísimo viendo a Miranda en la carraca, sudando. Bueno, eso, en mi época, eso era totalmente inadmisible. O sea, nosotros cuidábamos las obras de arte. Siento que allá están trabajando muchos compañeros que son verdaderos héroes, de verdad, ganando una miseria para tratar de tener abiertos esos espacios. Pero al mismo tiempo siento que, bueno, que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en esa exposición que vi en La GAN, eran 100 mujeres y un poco la distorsión era, ay, mira, nosotras mismas ejercimos la curaduría de esto. Entonces, yo siento que eso es una distorsión. O sea, yo no le veo realmente, como decían antes, a mí no me cortan con ese vaso de tartón. Eso fue en el Museo de Bellas Artes. En el Museo de Bellas Artes, en el ALA que era La GAN antes. Todo eso para mí ya da complicación. Y entonces, bueno, era eso. Unas 100 mujeres, unas buenas, otras no tan buenas, realmente. O sea, ese tipo de cosas a mí realmente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo vengo de otra escuela, de otra época. Y, bueno, espero que esta muestra de Lorena quede muy bien. Bueno, es en La GAN, en La Nueva GAN. A ver, Caterin, ya para cerrar, a mí me gustaría que habláramos acerca del libro que mencioné en la presentación, que acabas de bautizar. Y, bueno, recordar que el pasado mayo se presentó en Miami 15 artistas latinoamericanos florecientes en Miami. Es su título en español. Es el primer volumen de una serie de 15 libros concebidas con el propósito de dar a conocer el trabajo de creadores provenientes de distintos países que viven en el sur de la Florida de Estados Unidos. La concepción y coordinación editorial corre por cuenta de Caterin Chacón, en una edición bilingüe, impresa y también en digital. Cuéntanos, Caterin, cómo nació este proyecto que tiene un corazón, obviamente, venezolano. Bueno, pues, nueve de los quince artistas aquí convocados son del patio, ¿no? Y también cuéntanos de esos catorce libros que vendrían. Bueno, la verdad es que esto parte de llegar aquí y tener que empezar de nuevo, como hacen todos los que emigran, incluyendo los artistas. Y ver lo difícil que es para muchos. Entonces, pasa algo, artistas que vienen con mucha trayectoria, por ejemplo, y aquí tienen otra vez que empezar porque no son conocidos, a unos con más suerte, otros con menos suerte, otros son más reconocidos. Hay artistas exitosos como Sigfredo, por ejemplo, como el mismo Rolando Peña, pero otros que obviamente no voy a nombrar, que siento que en Venezuela tenían unas grandes trayectorias y aquí han tenido que empezar de nuevo. como otros artistas que conocí aquí, que también están tratando, ya latinoamericanos, que están tratando de tener, digamos, un poquito una ventana de poder mostrar. Como otras personas, por ejemplo, de otras profesiones que han decidido ser artistas. Y este libro derivó un poco de eso, de dar como, pretender dar o contribuir a esa un poco difusión, a ese reconocimiento de algunos artistas. Entonces, fíjate, el libro no lo escribo yo, el libro, a mí se me ocurrió que lo interesante sería establecer un diálogo también con la crítica norteamericana. O sea, de hecho, yo seleccioné, gracias a mi amiga Mónica Amor, que me recomendó algunos críticos jóvenes americanos para que escribieran sobre artistas latinoamericanos. O sea, dije, no quiero ni que vivan en Miami los críticos, sino que sea una cosa de verdad, que sean ellos los que por primera vez se acerquen a estos artistas. Y bueno, sí, se hizo una curaduría, se hizo una selección de las obras más relevantes, según mi criterio de cada artista, y se logró esta edición. Mi sueño, bueno, yo siempre digo soñar, no cuesta nada, es gratuito, y mi sueño es poder hacer 14 libros más, que pudieran dar también un conjunto grande de artistas latinoamericanos que están acá en el sur de la Florida, queriendo ser reconocidos, que se sepa cuál es su trabajo, de qué va, y cuál es su trayectoria. Bueno, los mejores augurios para esas publicaciones, Caterine. Y nada, lamentablemente a nosotros se nos ha acabado el tiempo en esta mañana, queríamos agradecerte por habernos acompañado. Qué lástima, porque de verdad me quedé con tantas ganas, o sea, se plantearon temas tan interesantes. Para seguir hablando, ¿verdad? Que bueno, sí, cuando me quieran volver a invitar, me quedé con la cosa del paisaje y la atracción, con ganas de decir muchas cosas, pero bueno, no hay tiempo. No, no te pelamos, te vamos a invitar de nuevo, seguro. No.